¿Qué es el tercer ojo? Y los beneficios del beso en el tercer ojo. Es una experiencia maravillosa y unifica a los seres que lo practican. Puede practicarse con la pareja, con los hermanos, los hijos o hijas. Nos despierta sentimientos muy profundos y sanadores, es un método para curar viejas dolencias espirituales. La forma de practicarlo es tomando las manos de la persona que vas a besar en el entrecejo, viéndole a los ojos y mandándole bendiciones con la mirada, y luego de unos segundos tomar su cabeza con las dos manos sobre las orejas y depositar el beso en el entrecejo. Al besar cierra tus ojos y piensa en un triángulo con sus tres lados iguales. En el ángulo superior está Dios y en los dos inferiores las dos personas que interactúan en esta bella demostración de amor. Con esto se unen las dos almas con el alma del creador y se experimentan sensaciones de amor, de paz, de armonía, de bienestar y seguridad. Pruébalo. Dar un beso en el entrecejo es una experiencia gratificante. Al practicarlo con amor ayudas a activar la glándula pineal y pituitaria. Con esto se unen las dos almas con el alma del creador, dándole a la persona un sentimiento de amor, de paz, de armonía, bienestar y seguridad. El sexto chakra del tercer ojo, o también llamado ajna, está situado entre las dos cejas en la hendidura de la frente, asociado con la glándula pineal y pituitaria, con los ojos, el cerebro, con los colores índigo y púrpura, representando la percepción, la intuición y el conocimiento. Durante años, el tercer ojo fue incluido en el terreno de lo mítico, pero en la actualidad la ciencia cree haber establecido una conexión entre él y la glándula pineal y pituitaria. Tus dos ojos te dan dimensión en el mundo normal, el tercer ojo te da la visión, la profundidad y la dimensión de los mundos sutiles. Su función es ver lo invisible y conocer lo desconocido. Es el centro de la intuición y de nuestra conexión directa con la fuente infinita de sabiduría. Compartí con amor y por amor.